Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. La entrevista Radar News. Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5. Al principio de este espacio informativo, le comentábamos justamente que inició ya la campaña a septiembre, mes del testamento, el eslogan Heredar es cuidar, con lo que el Estado de Querétaro pues da cumplimiento, da cumplimiento a lo que tiene que ver con este derecho humano, a la certeza jurídica, a brindar a los ciudadanos, a las familias queretanas esta oportunidad de realizar esta suerte de testamento para salvaguardar sus bienes, otorgarlos en vida a sus herederos y generar esta certeza, esta certeza jurídica que sin duda alguna es importante. Desde el 2016 al 2020 se han beneficiado 39.561 ciudadanos. El testamento es una decisión personalísima, personalísima. Y bueno, en esta campaña justamente del mes del testamento, que representa el 76% del acumulado de testamentos realizados a nivel estatal a través del registro público de la propiedad en conjunto con el Consejo de Notarios de Querétaro. Claro, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al licenciado Rodrigo Adrián Gutiérrez López. Él es justamente director del registro público de la propiedad y del archivo general de notarías aquí en el Estado de Querétaro. Licenciado, licenciado Rodrigo Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Buenos días, el gusto es mío. Gracias. Me da mucho gusto saludarte y a ti y a tu auditorio. Gracias y gracias también por tomarnos la llamada. Yo decía hace ratito, familias queretanas, y me quedé pensando que el testamento es una decisión absolutamente personal, decimos en términos jurídicos también, personalísima de los sujetos, de las personas, y que debe proyectarse justamente a generar esta certeza institucional que pues debe servir para que podamos heredar, heredar con seguridad, salvaguardar nuestros bienes, nuestro patrimonio, y pues no generar o no dejar problemas, mi querido, mi querido abogado, mi querido Rodrigo Adrián Gutiérrez. Y lo dices bien, Aurelio, porque una de las principales obligaciones que tienen los notarios es verificar que la persona que acude a hacer su testamento no es de coaccionada, es decir, que no debe de estar presionada por grupos familiares, etc. Entonces, precisamente el gobierno del Estado, por instrucciones del señor gobernador, otra vez, por 19 ocasiones, lanzamos esta campaña que ayer se inauguró del mes del testamento, en donde los notarios públicos otorgarán descuentos a las personas para que precisamente otorguen su testamento. Creo que es un momento muy importante, Aurelio, porque como tú sabes, tenemos al día de hoy 250 mil personas que han fallecido por COVID. Es decir, es un momento para reflexionar y saber qué podemos trascender después de la vida. Sí, sí, claro. Y tocas el tema, pero me parece, y además da para mucho, porque son 250 mil fallecidas o personas fallecidas. Imagínate, 250 mil que habría que ver si tenían testamento, cómo heredaron, cómo quedan sus hijos, cómo van a quedarse sus familias, ¿no? Sus familias, sus patrimonios, sus recursos, sus bienes. Y bueno, es importante, digo, el comentario vale, porque además, no sé si has visto ya también el meme que anda circulando por ahí, a usted no le importa utilizar el cubrebocas, a usted no le importa no guardar la sana distancia, no se preocupe, porque en septiembre hay el mes del testamento para que estemos pendientes y atentos de esta convocatoria, mi querido abogado. Sí, que todos hagan su testamento. Y te quiero platicar un dato que me parece trascendental. El año pasado se hicieron 14 mil 500 testamentos en Querétaro. Es decir, se superó en más de un 50% el promedio de testamentos que se hacían anualmente en los últimos 10 años. Entonces, creo que la respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena y con el apoyo de los notariados, del Consejo de Notarios, que también se han puesto las pilas. Y te lo digo porque ellos reducen sus honorarios, tienen algunas notarías incluso abiertas los fines de semana en un horario de 10 a 2 de la tarde. Entonces, creo que es un momento inmejorable para que las personas, para que los ciudadanos acudan a realizar su testamento. Sí, claro, es un tema muy, muy importante. Luego, de repente, nos quedamos pensando, abogado, oye, es muy complicado hacer el testamento, imagínate, no sé ni dónde están las escrituras, esta casa que tengo yo ni siquiera está a mi nombre, o en fin, muchos detalles que de repente vemos el cómo no y no y cómo sí. Pero que nos platicaras brevemente qué se necesita para hacer un testamento, para que la gente esté enterada y que podamos agilizar este trámite, sin lugar a dudas, mi querido abogado. Mira, Aurelio, lo principal, lo que realmente se necesita es la voluntad. ¿Por qué te digo la voluntad? Porque todos los demás requisitos son opcionales. ¿Por qué te lo digo? Sí. En esencia, los ciudadanos tienen que acudir con una credencial para votar o con una identificación oficial y solamente cumplir con el requisito de ser mayores de 16 años. Es decir, no necesitas ser mayor de edad para acudir a hacer tu testamento. Puedes ser menor de edad, mayor de 16 años, y ya puedes testar. ¿Y por qué te digo que ni siquiera la identificación? Porque ellos pueden acudir también identificándose con testigos, etc. Lo importante es que acudan, que acudan con el notario. Incluso te puedo decir que no necesitan tener bienes para heredar. Sí, claro. Exactamente. Puedes decidir tu voluntad y ya los bienes que vayas teniendo en el futuro serán lo que vayas dejando a tus herederos, a tus legatarios. Y también te puedo platicar que es un momento importante para que las personas lo realicen. Sin duda, sin duda alguna. Son 57 las notarías. Ahí estamos viendo en la televisión, en Rolar TV, Canal 71, de WIS, los números telefónicos. Son 57 las notarías. El precio, que además ayer lo referías, mi querido abogado, sirve también para que la gente realice este testamento, su primer testamento, o incluso, pues, de algún modo, hasta mayores de 16 años que puedan ya hacerlo como una práctica que deberíamos hacer regularmente los ciudadanos, mi querido abogado. Sí, así es. El precio es de 1,750 pesos. Pero ya incluye el impuesto al valor agregado para todas las personas que puedan hacer este testamento. Pero de nueva cuenta el personal de salud, me refiero a los médicos, a las enfermeras, al personal que trabaje en un hospital y que sí lo produce entre el notario público, tendrá un descuento de 1,200 pesos. Pagará 1,200 pesos en el testamento, Aurelio. Sí, claro, sí, claro. 1,200 pesos para el personal de salud que también lo referías el día de ayer de manera puntual. Esto cumple además Querétaro con una expectativa que se ha planteado a nivel nacional, mi querido director del registro público de la propiedad y del archivo general de notarías, porque además de hacer el testamento, de hacerlo ante el notario, tiene que haber un registro precisamente de este testamento ante el archivo general de notarías. Estos 1,750 pesos comprenden también este registro, abogado. Sí, de hecho, nosotros en el archivo general de notarías la ley nos lo autoriza no cobrar el registro del aviso del testamento que tienen que mandar los notarios a nosotros en las oficinas. ¿Para qué sirve ese aviso que hacen ellos? Para que se registre a nivel nacional y se pueda verificar en las plataformas nacionales si existe un testamento. ¿Y por qué es importante? Porque tú puedes testar las veces que tú quieras y el testamento válido va a ser el último, Aurelio. Sí, 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 claro. Sí, claro, eso a tenerlo claro porque también dicen yo ya hice el testamento hace 10 años o 15 años, es que bueno que así sea, ¿no? Y ahora lo quiero modificar, tengo que pagar adicional porque hay dos tipos de testamento, también hay que decirlo de esa forma, mi querido abogado, para que la gente también lo tenga claro y también podamos nosotros considerar justamente este que es el que entra justamente en esta misma promoción, abogado. Así es, es el testamento público abierto y quiero regresar un poquito al tema de nivel nacional porque si tú comparas los precios que se tienen a nivel nacional, querétaro, todavía está por debajo de los precios que manejan el Estado de México, la Ciudad de México en testamentos, entonces, creo que es una muy buena oportunidad para hacer el testamento, pero además es importante que lo hagan aquí con los notarios querétanos. Claro, bueno, pues la campaña entonces es a partir del día de hoy hasta el último día del mes de septiembre, los horarios están disponibles también en las 57 notarías, hay un número telefónico que también el día de ayer ya comentaban a propósito de lo que es el teléfono del Archivo General de Notarías en el 442-187-1354 y en lo que se refiere al Consejo de Notarios de Querétaro para que también usted si tiene alguna duda, alguna pregunta, no sabe a qué notaría, que puede ser a la que usted quiera, en el 442-229-0739 o en el 442-229-0749 para aclarar cualquier duda que justamente me preguntaban, oye, ¿yo puedo acudir a cualquier notaría para hacer mi testamento, mi querido abogado? A cualquier notaría, Rendo, cualquier notaría de las 57 que hay en el Estado se puede acudir, no necesitas estar casado con ninguna, cualquiera puede ser. Bueno, ¿esperamos superar la marca de los 14.500 que fueron o que se realizaron en esta misma campaña hace un año, en el 2020? Sí, esperamos superarla. El año pasado hubo una ampliación al mes de octubre por los cambios de administración. esta vez no se planea hacer una ampliación de la campaña, entonces, recomendarle a la ciudadanía que acuda en septiembre y hacer su testamento. Bueno, pues gracias por la invitación, gracias por la convocatoria, vamos a estar nosotros repitiendo a lo largo de este mes, si es posible, cada semana el tema para que la gente también acuda y pueda realizar su testamento de manera importante y además para, como bien dice la campaña en este año, heredar es cuidar que ayude y sirve mucho y sirve mucho justamente para que podamos nosotros entender la relevancia y la importancia que tiene el testamento en nuestra vida cotidiana, mi querido abogado. Muchas gracias, Aruly, gracias por la oportunidad y gracias por el espacio. Bueno, te lo agradezco mucho, mi querido licenciado Rodrigo Adrián Gutiérrez López, director del registro público de la propiedad y del archivo general de notarías. Un abrazo, saludos y gracias por platicar con la audiencia de Radar News. Buenos días. Gracias, saludos. Hasta luego. Ahí lo tiene usted, entonces, es el testamento público abierto, es un acto personalísimo, voluntario, así que basta que usted lleve una credencial, una identificación, una identificación oficial que de preferencia sea la credencial del lector y bueno, poder platicar con el notario y decirle, oiga, mire, pues yo tengo estos bienes y tengo estos otros bienes y quiero heredar esto de esta manera y quiero dejarlo así y bueno, con ello, poder cumplir con esto que genera certeza, que genera certidumbre y que es parte justamente de esta campaña septiembre, mes del testamento que se está realizando en Querétaro con costos verdaderamente accesibles, mil setecientos cincuenta pesos y olvídese, hay juicios que duran, ¿qué le digo? Cinco, diez, quince, veinte años, uno, dos, cuando no hay un testamento, no sé por qué, porque hay dinero en medio, pues, o cosas o bienes, pues se genera dificultades y conflictos y problemas entre los mismos integrantes de la familia. Heredar es cuidar, dice la campaña en este dos mil veintiuno y bueno, pues ahí está la disposición de las cincuenta y siete notarías del estado de Querétaro, mil setecientos cincuenta pesos para personal de salud, mil doscientos pesos, que obviamente debe servir para que podamos considerar esta situación. Hacía bien la referencia al licenciado Rodrigo Adrián Gutiérrez, ¿no? Imagínese usted doscientas cincuenta y siete mil personas que han fallecido por el COVID-19 y tenían testamento, sí o no, es un tema hasta de estudio, ¿no? de análisis y de estudio, pero pues lo escuchamos, ah, sí, ah, no, yo ni tengo nada, ¿yo qué voy a heredar? Yo ya puse al nombre de mi esposa o de mis hijos el terreno, la casita que puedo tener, ya con eso resolví los problemas, no, hay que hacer un testamento, eso es lo mejor para evitar cualquier otro tipo de situaciones y porque también hay que entender y hay que reiterar si esta certeza, esta certeza jurídica, pues se resuelve muchos conflictos, muchos, muchos problemas, además el trámite es muy sencillo, es muy rápido, es necesario consultar la página del registro público de la propiedad, si usted quiere, en la rppc.queretaro.gov.mx y bueno, también ahí están los números telefónicos que ya le refería del archivo general de notarías en el 442-187-1354, si quiere llamar al consejo de notarios, también en el 442-229-0739, el anuncio de esta campaña que estuvo a cargo del director del registro público de la propiedad y del archivo general de notarías Rodrigo Adrián Gutiérrez López, el presidente del consejo de notarios del estado Francisco Guerra Malo y también del director de Catastro del estado de Querétaro, el licenciado José Luis Alcántara Obregón, aquí en el estado de Querétaro. Bueno, gracias, son las 8 de la mañana con 18 minutos, 8-18, gracias por seguir con nosotros, la gente me sigue preguntando, el tema del transporte público, si habrá apoyo, habrá apoyo para las personas que además requieren del transporte público de manera puntual, gracias también que me están comentando, es uno de los compromisos que ha asumido Mauricio Curi González justamente para mantener el apoyo del transporte público y sobre ello también pues mantener este esquema de tranquilidad y de paz que se requiere para que estén tranquilos y seguros de que esto se va a continuar aquí en el estado de Querétaro. Como siempre, muy amable, gracias, buenos días, quisiera saber si todavía se puede donar ropa para los damnificados de Haití y si es en donde se puede llevar, gracias, en el asilo San Sebastián también estábamos haciendo algunas cosas y ahorita le refiero también específicamente para si todavía está abierto para los hermanos haitianos que requieren también apoyo de todos nosotros, cómo mantener lo del transporte público si van atiborrados de gente porque pasan cada 50 minutos ni modo de esperar otro camión me dice doña Mari también paso el comentario al Instituto Querétaro del Transporte buenos días Aurelio Peña ya hay fecha para tramitar pensión de adulto mayor de 65 años en el Marqués ya lo comentábamos el día de ayer ahorita le retomo también esta información yo tengo pre-registro por teléfono tomaron mis datos podría repetir el número telefónico de la Secretaría de Bienestar mi nombre es Ernesto Rodríguez a ver lo repito de una vez no Lucía rápidamente a ver aquí lo tengo aquí lo tengo que me lo mandaste me lo mandaste ya lo tengo aquí arribita a ver si lo puedo poner si era aquí donde lo teníamos si aquí está es el 442-428-6600 442-428-6600 442-428-6600 apúntenlo ese teléfono lo vamos a requerir lo vamos a requerir gracias como siempre si tenemos que hacer cita para el testamento para los del testamento me preguntan para que nos hagan el descuento el descuento ya está formalizado está en la 57 en la 57 notarías del estado de Querétaro ahí están los números que ya le refería usted tiene algún notario que esté cercano a su casa a su domicilio que le quede cerca que lo conozca que le hayan hablado bien de él que le tenga confianza bueno ahí se puede ir algún número el año pasado a medias del año ya no había citas disponibles soy Gabriela Vara Vera Gabriela Vera bueno a ver el número telefónico que tengo aquí del archivo general de notarías 442-187-1354 gracias buenos días se puede hacer testamento con títulos de propiedad me dice doña Juanita sí sí es posible claro que sí es posible son las 8 de la mañana con 21 minutos pero hay que ponerlo en un testamento que eso es lo más importante y sobre todo que el testamento esté inscrito en el archivo general de notarías 821 la pausa regresamos enseguida con más voy a platicar más adelante con la señora Araí Domínguez presidenta del sistema municipal DIFA aquí en Querétaro propósito de la apertura a la convocatoria para aprovechar los centros integrales de la niñez en Querétaro la pausa y volvemos querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro